¿Sabías que en la serie Piratas del Caribe, Jack Sparrow tiene una mancha roja en la mandíbula? Esta mancha roja es una broma entre Depp y el departamento de maquillaje. En realidad, se supone que la mancha roja es de sífilis y se hace progresivamente más notable en cada película.